La trajinera Y con él empecé a trabajar De dos a tres personas más Los que trabajamos juntos Para ayudarse a levantar los tablones Los brazos, las cabezas, los fondos De que se le ocupa la madera, se le ocupa Para los brazos son los de yamel y pino Y cabezas también lo mismo Y el fondo también lo mismo, de puro yamel Y las que se llevan enfrente son encinos Nosotros le hicimos bisadra y contra Es puro encino Silenciosa y robusta La trajinera se desplaza armoniosamente Desde tiempos prehispánicos Por cada uno de los canales que hoy en día sobreviven Ellas tienen que ser reparadas cada tres o cuatro años Fácilmente depende del cuidado Como las pinten Pero desde, pues ni más ni menos Diciendo de tres a cuatro años En esta fácilmente llevamos a cinco días De cinco hasta una semana se lleva la reparación Pues es el mismo dueño el que lo viene a pintar El mismo compra a su color De que lo necesita de él Con 26 años de experiencia reparando trajineras Demetrio Cortés Romero platicó de la tradición Que está en manos de quince talleres Que procuran mantenerla viva Nosotros en total de estos talleres De estos hacemos fácilmente Son como quince talleres Sí, porque antes trabajábamos más de diez a doce Y ya pusieron otros muchachos Otros tres talleres más Casi no hay trabajos Porque no hay casi gente en las que pasean Entonces como no hay gente No hay trabajo tampoco Entre nosotros mismos nos vamos enseñando Y la verdad, pues aquí sí está pasando el trabajo Una tradición que data de tiempos de Porfirio Díaz Que embellecen Xochimilco Y sus visitantes disfrutan